...venido, que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola, acompañarte, venido. Dame la buena vida, todas las muertas al mar, dicen que van a tirar, todas las muertas al mar, que van a suerte, yo tengo que van a suerte, yo tengo pues la mía sabe nadar. Que van a suerte, yo tengo que van a suerte, yo tengo pues la mía sabe nadar. Dame la mano, paloma, para tu vida, tu nido. Dame la mano, paloma, para tu vida, tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte, venido. Una vieja seca, 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 con un viejo seco seco, con un viejo seco seco seco. Se cegaron los dos, con un viejo seco seco, con un viejo seco seco, se casaron los dos. Dame la mano, paloma, para tu vida, tu nido. Dame la mano, paloma, para tu vida, tu nido. Que me han dicho que estás sola, que me han dicho que estás sola y acompañarte, venido. Que me han dicho que salto, la que me han dicho que salto Para acompañarte de mí Dame la madre, dame la madre ¡Hasta un poco! ¡Hasta un poco! ¡Hasta una abuelita! ¡Hasta una abuelita! ¡Hasta un poco! ¡Hasta un poco! ¡Hasta un poco! ¡Hasta una abuelita!